No es Sergio, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Escuela Ricardo Rojas de Ciudad. Otra denuncia de un posible abuso sexual de un profesor de música. Chicos de cuarto y sexto, chicos y chicas de cuarto y sexto año. Estamos hablando de nueve, diez años y once años. Que los alumnos han expresado de distintas maneras que se sienten incómodos de cómo lo trata el profesor. Hay dos denuncias penales y ya les vamos a explicar, pero vamos a preguntar a los padres cómo llegamos hasta acá. Recuerden que no nombran ni a sus hijos ni al profe. Bueno, contame qué te dijo tu hija. Dijo que el profesor las llama de mi amor. La nena mía tiene diez años, les toca la mano. La nena sexto también las hace bailar reggaetón. Él se sienta atrás, les mira la cola cuando la nena van a tirar la basura. Les ha hecho sacar el barbijo. Una nena lloraba porque le hizo sacar el barbijo y la nena no quería. Les dice un montón de cosas, les toca la mano. Y la otra nena, sí, le había tocado la espalda y todo. ¿Qué te decía? ¿Que no se sentía cómoda, que no le gustaba? No, no se sienten cómodas, no quieren venir con ese profesor. Directamente hoy día yo no las traje tampoco. ¿Te dijo que no quería venir? No, tienen miedo. Ellas no querían decir nada por miedo a que él le vaya a hacer algo o cosas así. Sigo tomando testimonio, pero antes les cuento que una vez que entran las denuncias penales, se establece el código, se activa el código para estos casos. El profesor está desvinculado al cargo momentáneamente mientras dura la investigación. O sea, no está dando clase en este momento y muchos padres han decidido no traer a sus hijos. Bueno, vos sos uno de los denunciantes. ¿Por qué hiciste la denuncia? Sí, hice la denuncia porque mi hija me contaba que el profesor la trata de mi amor, le ha tocado el hombro en varias ocasiones, le ha tocado la cintura, la ha mandado a un pizarrón y cuando ella le pasa el borrador le acaricia la mano. Entonces mi hija ya se había cansado, explotaron las nenas, le contaron a una profesora y la profesora activó el protocolo con los directivos. ¿Y te decía que tu hija no quiere venir? No quiere venir, ayer se largó a llorar, ahora ya tuve que sacarte uno para un psicólogo. Yo ya hice la denuncia en la fiscalía número 13 y con la doctora Leticia Cáceres. Así que va todo en curso y que la investigación se inició. Me estoy dando cuenta que ustedes no están viendo a la gente porque están todos detrás de cámara. Si quieren pueden pasar adelante porque hay muchos padres, Luisito haciendo un poco atrás, recuerden no dar el frente, por favor. Pero pasen, pasen, así vemos que son muchos los padres. También me contabas algunos casos vos. Sí, mi hija me contó lo mismo, que el profesor le mete la mano por la espalda, a ella no, pero sí a sus compañeras. Y que también le toca las manos. ¿Le mete la mano por debajo de la ropa? Debajo de la remera y le toca la espalda. Pero perdóname, pero no entiendo, ¿para acariciarla, para hacerle masajes, qué le dice? Sí, para acariciarla, para tocarle la espalda. Para acariciar la mano. ¿De qué grado estamos hablando? De sexto. Sexto. Y la manda también a tirar la basura para que se agachen las nenas y él se te va mirando la cola. ¿Eso te dijeron los chicos? Sí, mi hija me dijo eso. Bueno, estoy contando, más o menos hay unos 20 padres, todos vienen por lo mismo, todos vienen por la situación del profesor. Dos denuncias penales en la Fiscalía 13, ya se activó el protocolo, el profesor no está viniendo a trabajar y ya se presentó, me dicen desde la Fiscalía, el profesor con un abogado, evidentemente, para hacerse cargo de esta acusación. Hasta ahora no está imputado, pero sí recordamos esto, porque en este caso ustedes están escuchando y no sería algo tan grave como la Escuela Cano, que era un profesor con una condena que estaba dando clase, que era muy grave, y algo tan grave como la violación de la Escuela Falsitelli. Sí, pero ¿qué nos parece importante y por qué estamos haciendo este vivo? Porque hay que escuchar a los chicos y lo vamos a volver a poner el micrófono, pero lo que me queda claro es que los chicos decían, no nos gusta cómo nos trata el profesor. Digo, una mano en el hombro, yo hago nota con chicos y le toco el hombro, le toco la espalda, pero evidentemente hay una intencionalidad que los chicos dijeron, no nos gusta y hablaron por eso. Sí, me decías. No, un dato no menor, que la escuela es solo de nenas, es solo de nenas, no es mixta. Bien, no sabía. La única escuela pública en Mendoza que es sola de nenas, y lo que nos llaman la atención es que ¿por qué hay personal masculino en una escuela donde asisten solo nenas? Bueno, no hay problema, porque si no estaríamos pensando que todos los hombres son abusadores. Está bien, pero bueno, eso hay como para resaltar. Solo vienen nenas. Había un mensaje en el baño, no sé si... Sí, un mensaje que me mostraron que decía, cuidado, que este profesor las va a violar, algo que lo había puesto uno de los alumnos. ¿Hay alguna intención o alguien ha estado ahí escrito? Sí, o lo que vemos es que entre los alumnos ya decían, cuidado con este profesor, y de alguna manera, bueno, ahora con la denuncia, hay una alerta entre los niños que hay que escuchar. Las señoritas también se han puesto en contra de las nenas porque no quieren que hablen el caso, ¿entendés? Las hacen callar la boca cuando las nenas le van a preguntar algo, qué es lo que ha pasado, las hacen callar. Sí, dame un segundo, sí, no, te escucho. ¿Qué dicen los directivos de la escuela? ¿Has podido hablar con ellos? ¿Has tenido algún contacto con las autoridades escolares? ¿Qué te dicen? Acabo de hablar con la directora de apellido Maradona, imposible olvidarse de ese apellido, que nos dice que está activado el protocolo, que el profesor ya no está en sus funciones mientras hable la investigación, pero que ellos prefieren no dar notas ni recibir a los padres en grupo. La coordinadora, no es coordinadora, la supervisora de esta escuela es la misma supervisora que la escuela Falsitelli, que ha tenido muy mala experiencia con lo que fue el trato con los padres, que fueron agredidos, entonces dice que a los padres los van a recibir de a uno, que sí los van a recibir, que sí está activado el protocolo, pero que no van a hacer una reunión grupal como fue la experiencia en la Falsitelli, que no se quedaron conformes con esa situación y con el trato de los padres hacia ellos. Esto, me vas a ayudar vos, estas denuncias son del viernes. Del viernes, yo hice la denuncia al mediodía, a la tarde fue el otro papá. Ha sido rápido todo. Y después cuando el otro papá salió de las calidades es cuando se han cruzado con el profesor, con su... ¿Desde cuándo sabés que el profesor no está viniendo a clase? Porque me pregunto eso el Sergio y la verdad que si la denuncia es el viernes y hoy ya es lunes, que bueno, quizás hoy no ha venido y el viernes tampoco. No, la bomba explotó el día lunes pasado, de la semana pasada. Explícame por qué, cómo fue esa bomba. Las nenas se animaron a hablarle a la profesora. A la profesora de lengua y matemática. De este mismo colegio. De este mismo. Le contaron en confianza, pues se sentían en confianza con ella. La profesora activó el protocolo con los directivos, los directivos a sus jefes jerárquicos. El tema es que, bueno, cuando le cuentan a la profesora, ya se hace un grupo de mamás de sexto. Entonces ahí, cuando yo me entero el día lunes, al día lunes yo vengo en la tarde acá, la directora me da una audiencia particular a mí para que yo venga el día martes. Vengo el día martes a las 13 horas, hacemos un acta en el libro de novedades con número de acto y foleo. Me da las respectivas explicaciones a mí que el profesor había quedado apartado de su cargo. El martes. El martes. Pero se escuchaba a un rumor que nenas lo habían visto el día jueves por acá el profesor, que había venido a saludar a las profesoras. Bueno, bien. Las nenas lo habían visto. No es que nosotros los papás lo estamos inventando. Las nenas lo habían visto. Recordame el nombre de la fiscal que lleva el caso. Leticia Cáceres. Leticia Cáceres. Estamos averiguando, entendemos que no está imputado todavía el profesor, sí que se ha presentado con los abogados, le vamos a seguir informando. ¿Qué me parece a mí lo más importante de esto? Más allá de lo que pase legalmente, hay que escuchar a los chicos. Acá muchos chicos estaban diciendo, no nos gusta cómo nos trata el profesor. Hay que ver qué termina pasando. Pero evidentemente, si muchos chicos dicen, no me gusta cómo me miran, no me gusta cómo me hablan, no me gusta cómo me toca, evidentemente hay que escucharlo, todas las nuevas leyes protegen a los niños por sobre los adultos, así que hay que estar atentos. El protocolo está activado. Bueno, ¿quieren hablar con los directivos? ¿Quieren pedir qué? Queremos pedir, o sea, ¿por qué no se activó el protocolo en su momento? ¿Cuándo fue su momento? En su momento, fue el día viernes, ellos se enteraron. Y recién lo vienen a activar el día martes. Bueno, igual es bastante rápido para lo que fue. ¿Por qué el viernes? Porque me decís que el lunes los chicos hablan con las maestras. ¿Por qué el viernes tendrían que saberlo? No, ellas hablaron creo que el jueves, el viernes. En el momento que hablaron decís que no se activó, que demoraron unos días. Demoraron unos días, tendrían que haber llamado a psicólogos, que los psicólogos hablaran con las nenas. Julián, ¿eso lo pueden pedir? Porque DOA y T está atenta de estos casos y pueden traer los psicólogos a la escuela. Generalmente se hace así. Sí, pero lo que pasa es que, o sea, la directora a nosotros nos dijo que no, que nosotros le dijimos, lo vamos a subir a la red, y ella dijo que no porque ella quería cuidar la escuela, que éramos amarillistas porque queríamos descrachar al profesor. Hacemos un favor, Juli, para cerrar, dejen pasar a mi camarógrafo que quiero mostrar a todas ustedes, porque no ha habido forma que vengan para adelante. Sí, escucho, ¿no? Y ya cerramos. No, Juli, simplemente como para ir cerrando el tema, lo que queremos decir es que hay dos denuncias penales, hay una investigación en marcha, los directivos están al tanto y el profesor en este momento no está asistiendo a la escuela o no está al frente del grado. Esos son los datos concretos, por supuesto, pues los papás irán hablando con los directivos, pero digamos, hemos escuchado a los padres, pero toda esta información también es buena que la reseñemos nuevamente, como vos lo decías recién, para que quede claro entonces que el protocolo y todo lo que vos explicás ya está en marcha. Insistir con lo mismo, Noelia, tanto uno como padre, como las instituciones donde trabajan los chicos, escuchar a los chicos y activar el protocolo. Digo, es lo que corresponde, pero no siempre se ha hecho y no siempre se ha hecho en tiempo y forma, entonces insistir con esto y la necesidad de escuchar a los chicos, que... ...es algún malestar, escucharlos y ver qué está pasando ahí. Claro, es lo que está ocurriendo, digamos. Cuarta escuela, arrancamos con el tema de la falsitelli, la escuela Cano, la escuela de La Valle, y ahora que estuvo Pablo Gamba hace un tiempito atrás, y ahora esta otra situación que se presenta en la escuela Ricardo Rojas. En el último tiempo, en los últimos dos, tres meses, cuatro escuelas con, primero, una denuncia de presunto abuso sexual y luego la intervención de la justicia, que te lo hemos contado claramente en cada una de las ediciones de Noticiero. Gracias, Julián. ¿Algo más para agregar o terminamos aquí? No, de esos cuatro casos que nombraste, dos, las personas están presas. Una porque tenía una denuncia anterior de abuso y la otra porque está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante, con penetración, lo cual es tremendo de haberla violado en la escuela, que es la falsitelli, en el baño y el colegio. Son dos casos tan graves que las personas están detenidas y presas en este momento. Bien, gracias, Julián. Muy amable, gracias. Y si nos vamos un poquito más para atrás, aparece la Escuela Murillo.